Ay la miro! No, no, no ¡Ahí está! ¡Qué venida! ¿Cómo es eso? ¡Ay, dale! ¡Qué venida! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Cómo estás! ¡Tranquila! ¡Ay, chicos... ¿No saben lo que es entrar acá, por? ¡De vuelta! ¡Ay, lo estoy muy emocionada! ¡Quiero ver la casa! ¡Ay, no está! ¡ını lo tenía a vos! ¡No está! bueno vamos a verlo vamos a ver vamos a cocinar y vamos a limpiarte ahora van a ser mis hijitos la mesa es más grande la mesa no no es bueno que lindo qué lindo cocinaron algo ya este horno puedo mirar yo pido permiso ay qué lindos que son ay un montón de pan tienen a ver qué hay para cocinar bueno vamos a cocinar vamos a hacer galletitas vamos a hacer un listito vamos a limpiar si me ayudan a limpiar es que me CONTRO cuando Yo dormía allá, en aquella cama, pero igual duermo en cualquiera, duermo en cualquiera. Vas y me quedo. ¿En qué cama dormía en esa? Mirá, cuando lo último, yo dormía en esa. En la mía. ¿Vos dormís ahí, Zoe? Ahí, acá dormía Juli, que le hice la broma de la cucaracha, que saltó a esta. ¡Ay, qué bueno! Allá el primo, Marcos, dormía primo. Acá Nachito. Ah, yo me molesté a ver Nacho. Acá dormía Maxi. Acá Alfita. Yo probé la alta. Ah, pero después, antes. Pero antes, yo les digo el último tiempo. Ahí dormía Tiago, acá Agustín. Acá Holder, creo. Claro, no, no, acá dormían. No, yo me confundí porque... ¿En la mía quién dormía? Al principio, en esta dormía... Pará. Mucho más que la primera vez. Sí, sí, sí. Acá, Alfa. Estoy agitado, boludo. En esta... Alex y el Conde. Yo no la de Alfa, claro. Re loco. ¿No me acuerdo? Ahí primo... Oye, chicos, no me acuerdo. Qué flash. No, no, no estoy hermosa la puta madre. Aparte lo que me vas a sentir es estar acá adentro. Chicos, disfruten, por Dios, se lo pido. Esto es único. Por favor, yo que hoy entro acá y digo, la pucha, por eso le digo, disfruten, disfruten esta casa. Es de ustedes, hoy es de ustedes, yo vengo de visita. Así que, vengo con la mejor onda, no sé, vengo con la mejor onda, vengo a transmitirle las mejores energías. Ay, qué lindo. Y a decirle que disfruten mi experiencia también, que la vamos a hablar. Pero nada, disfruten mucho porque yo hoy entro acá, te juro que se me pasan un montón de cosas en la cabeza. La veo a Juli, la veo, no, chicos. Disfruten, la veo a Primo acá, jugando todos. Posta, disfruten mucho. Ay, mi amor. Es único, Posta, lo van a valorar cuando salgan de esta casa. Todos somos distintos, somos todos diferentes, pero yo siempre dije algo en el juego, sobre todo el respeto. Hoy son una familia, son ustedes. Entonces, respétense, cuídense, jueguen, pero jueguen sanamente, lindo, que fíjense en el juego de nosotros. ¿Vieron? Ganó Primo, que era lo más bueno, éramos todos buenos igual. Pero bueno, ahora vamos a hablar, vamos a hablar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!